Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gorospe y esto es Notimed, noticias diarias de salud para el médico de hoy. Monos infectados con COVID-19 desarrollan inmunidad. Dos estudios en monos ofrecen algunas de las primeras evidencias científicas de que sobrevivir al COVID-19 podría generar inmunidad contra la reinfección. Una señal de que las vacunas que se están desarrollando podrían tener éxito. Aunque los científicos han asumido que los anticuerpos producidos en respuesta al nuevo coronavirus brindan protección, existen escasas evidencias científicas rigurosas que respalden esto. En uno de los nuevos estudios investigadores infectaron a nueve monos con COVID-19. Después de que se recuperaron, el equipo los expuso al virus nuevamente y los animales no enfermaron. Los hallazgos sugieren que ellos desarrollaron una inmunidad natural que los protege contra una nueva exposición. Esto lo dijo el doctor Dan Baruch, investigador del Centro de Virología e Investigación de Vacunas del Centro Médico Beth Israel de Acones de Harvard en Boston, cuyos estudios fueron publicados en la revista Science. En el segundo estudio, Baruch y colegas examinaron a veinticinco monos con seis prototipos de vacunas para ver si los anticuerpos producidos en respuesta ofrecían protección. Después expusieron a esos monos y a diez animales de control a SARS-CoV-2. Y todos los animales de control mostraron altos niveles de virus en su nariz y pulmones. Pero en el caso de los vacunados vimos un grado sustancial de protección. Ocho de ellos resultaron totalmente protegidos. Estos estudios, que han sido revisados por pares, no demuestran que los humanos desarrollen inmunidad ni cuánto tiempo duraría, pero son tranquilizantes. Esto fue Timed. Nos vemos la próxima emisión con otra noticia de salud para El Médico de Hoy.